muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video en esta ocasión vamos a Warclass Royale con mi hermano y con un amigo que se va a unir en un rato vale, yo antes que nada le quiero comentar una cosa en este Clash Royale, yo entré hace un ratito y nada, normal, abrí unos cofres, pedí cartas y entré a las misiones ya saben ustedes que ya tenía el cofre legendario hace tiempo, pero me salió aquí un cofre gratis entonces yo abro el cofre gratis y me sale esto, esperense un momento, le pongo pausa vale chicos, este es otro video que voy a subir yo entré a Clash Royale o abrí y me salió esto la música de fondo porque ni siquiera me esperaba con salir coge de madera y miren lo que me acaba de salir o sea, es que, menos mal que esto vale, no voy a largar de pedir vale, entonces chicos, eso fue lo que pasó me hizo un mazo no, si me hice este mazo mi hermano se hizo otro mazo otra cosa le quería comentar, si vieron el video anterior si vieron el video anterior bueno, vieron que yo me quedé en las 3860 entonces luego me puse a jugar y como ven llegué a la liga, otra vez a liga 1 y nada, me voy a quedar ahí porque voy a, no, no intentaré, intentaré intentaré no hacer muchas partidas en, en la de, en la de, para poder hacer un epic opening de cofres con el cofre gigante que tengo ahí vale, con el cofre gigante, me voy a bajar un poco me cago en todo vale, intentaré hacer un epic opening de cofres con el cofre gigante que tengo ahí me voy a bajar un poquito porque el saboso por un lado y el globo por otro el saboso en un lado el saboso, venga, sí, venga, yo por la derecha vale, entonces lo que yo quiero hacer es abrir el cofre gigante ese que tengo ahí junto con el cofre legendario que tengo, que me pone en una página los cofres que me van a salir y abrir el cofre del rey legendario no, mierda, que me han tirado las fleñas guardia, 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 guardia al peca, guardia al peca, guardia al peca, no, 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 es un magia vale tienes que ir es que en realidad no se que tirarle tiralo a un sabuesito tiralo a un sabuesito y le meto un globo tiralo a un sabuesito sabuesito sabueso sabueso yo que dije en el video va a quedar como que yo dije sabueso venga no lo tires todavía eso la vida bastaba vale ahora vamos a el tipo va a tirar doble horda de virros así que ojo tu te cargas la primera con la bola de fuego ahí yo me cargaría la segunda con la flecha vale ese globo si lo ha visto vale ya tiene horda de virros madre mía que le estamos pegando todo el mapa el globo llega porque no le ha dado le dio el globo no tiramos torre pero casi a 280 vale la tiro aquí esto va a tirar a un mago no 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 pega pega mida me lo pegó me lo pegó venga doblelo yo creo que tengo que tener una torre ostia no perdí a 2 no 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 perdí a 2 perdí a 2 perdí a 3 no me lo puedo creer tío la ganábamos no les va a salir esa la ganábamos contamos de vídeo ya no se contamos de vídeo vamos a una partida de vídeo ahora voy a jugar con el aligrim vale vale entonces vale no, todavía no, le voy a tirar un recolector aquí espero que se me oye esté oyendo bien porque cuando luego cuando yo grabo los vídeos de Clash Royale sobre todo y luego cuando los voy a editar me doy cuenta que no se me oye casi vale yo creo que lo voy a tirar aquí en una bola de fuego si, si, no la tiré fatal la tiré fatal chau, chau, chau chau, chau no, tío no, tío yo, y esa bruja al 3 yo, y esa bruja al 1 tiene una jolín vale, espérate no me puedo creer que se haya cargado a la pandilla entera tiene otra bolita de fuego otra bolita de fuego vale es que el mago de Yil en realidad no está fuerte pero pero realictiza y hace que peguen las demás tropas él solo no pega nada eso ahí primero vale vale el tipo va con doble chispitas no, no, no todavía no espérate yo voy a tirar esa huesa atrás sobre todo para ciclar los granos no no, no, no no, no 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 pero este es la punta wow eso que malo hay eh me di a ver la mejor de juego que no ver mi lo que es bueno no 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 sin comentario yo aquí meto un globo hay pa joder tío que dice tiene un globo al 3 tío dame en paz que el globo yo no suelo usarlo ¿sabes? ojo porque el globo llega y todo no no llego bueno bueno los guardias han pegado eh los guardias han pegado 40 segundos aguantando más en esta partida que vamos a perder pero uno que nunca pierde la esperanza pero que estamos haciendo en nuestra vida doble bolita a fuego ese venga palpamos bolita a fuego bolita a fuego pero que no tiramos tiramos pum no ya perdimos venga doblelo venga para la última para la última para la última esta la ganamos esta la ganamos esta la ganamos no tío no ¿qué dice? ¿qué dice? no tío pate no me voy a jugar ahora con con Lolicris espérate a ver chico le pongo pausa vale bueno chicas ya estamos aquí con Lolicris a ver vale a ver pate ¿tenemos el mazo? si tenemos el mazo Lolicris no está aquí conmigo pero tampoco la llamo porque no puede entonces en plan juego aquí eh a ver que a ver que pasa vale yo creo que voy a empezar aquí con pandilla atrás está grabando ¿no? y sí está grabando vale mmm no le voy a tirar nada el tipo es bastante inteligente habían dos duendes y el tipo le tiró unos y dos kilitos yo aquí le voy a meter una bolita de fuego y es que lo he hecho genial eh vale esos yo creo van a ser los mejores esbirros que van a tirar toda su vida que van a tirar toda su vida vale la vez que se va a pegar es que nos está re bien pero como nos revientan tanto tío vamos a esa furia venga puede saltar puede saltar puede saltar puede saltar puede saltar si pegan más pegan otras torres vale me voy a tirar la pandilla aquí es que no podía pegar porque si pegaba es que ya estaba golpe de cualquier cosa que estaba grabando vale aquí se fue con la roca de pirros porque la no y ese es que el sap no no puedes tirar mejores cartas de mi amigo eh había un buen de ahí pum un ejercito de esqueletos había no sé había un 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 a ver estaban los los emperos ya para y para allá para adelante y el tipo de no ser en plan a ver si llegan me voy a tirar esto aquí a ver si lo rodean lo rodean vale si no tira nada vale me voy a tirar esto aquí me voy a tirar esto aquí estaba esperando que tirarse las fleñas o algo que fuese tirar para vale bien yo creo que no lo voy a hacer así si no le va a pagar la torre si me pego otro vale uff que suerte vale tirará un es que si tira un globo en el medio lo más probable es que no tire la torre porque uff ha venido en tirar el mago dios madre mía oh las bolas de fuego mías hay que tener cuidado vale 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 el globo puede llegar no 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 me jodas bueno esta ganarla tampoco va a ganar la partida así que vale yo ahora me voy a cambiar el mazo vale me sale un momento y me cambio el mazo a ver otra vez es que en realidad yo no sé jugar muy bien todavía el sabueso porque bueno me acaba de salir entonces de hecho creo que lo he jugado una partida no dos partidas que hice antes con mi hermano y la que acabo de hacer creo que esas son las que yo no si creo que esas son las que yo bueno a lo mejor dice si si creo que esas son las que no vale vamos a empezar vamos a hacer vamos a hacer este más o menos por ahí venga pum yo vale vale eso es torre es que tío los bárbaros de él a nivel 12 fíjense fíjense un bárbaro un bárbaro quita tres un solo bárbaro ahí tresitos de vida creo que quita madre mía que rápido se cargan los bárbaros al cap se cargaron rapidísimo el bárbaro es el bárbaro sol se cargó rapidísimo al eso no el bárbaro sol se la cargó rapidísimo hostia tengo tiempo el bárbaro el bárbaro se cargó rapidísimo si tiene un esclavo gigante vale yo creo que lo que voy a hacer es en cuanto llegue aquí al puente le tiene un drone para que no le dé tiempo de hacer el combo yo creo que le tiene una bola a fuego aquí y ya que eso ya que eso se encarga de eso ahí le tiene un drone para que no le dé tiempo y con la tontería estamos reventando este pobre chiqui vale cuanto voy de vídeo no lo sé no me lo pone no me lo pone le voy a tirar esto aquí voy a coger esto y voy a hacer así vamos a hacer un predichito aquí un poquito gratis venga o una torre así también regaladita dos torres creo que tengo cofre coronas creo creo que a mi el drone frontal le gana le gano sobre todo porque yo tengo nivel 2 vale le voy a tirar un drone frontal aquí atrás le voy a tirar aquí una fleña si le doy a todo perfecto vale perfecto vale no creo que tenga ese hueso todavía entonces yo voy a tener aquí un modo eléctrico vale si tiene ese hueso se acaba de gastar el globo no se gastó el globo antes así que debe tenerlo ya vale gracias amigo dale a la princesa no le di a la princesa ahí por favor vale yo creo que no voy a acender el globo al menos tirarle algo pero si hubiera que lo puedo tener aquí voy a ir aquí con un tronquito voy a ir va a ir ahí con las flequitas vamos a ir vamos a ir y se me volve el tricorreciando va a ir con esa furia vamos a hacer tres torres venga venga va tres torres vale yo creo que una partida más y ya está porque ya tengo que parar y el video tampoco que lo sea centrado así que revancha 26 victorias porque estamos en liga 1 y un cofre de plata que tampoco me sirve de nada no sé si tengo cofre de coronas vale si tengo cofre de coronas mejor porque necesito monedas ya tengo las 40 hostia nivel 8 entre los 2 nivel 8 bueno bueno es que lo vendría a un lado informal porque tampoco tengo más para ciclar vale aquí lo voy a meter al lado de la fogo pero está clarísimo en realidad lo voy a meter al lado de la fogo aquí lo voy a hacer así me lo ca... ahhh si eso lo tiro después tiro aquí un bóbulo eléctrico lo tiro en un troquito no tendría que tirar un troco porque no claro todo vale nos están reventando le voy a tirar aquí un mini pego en plan para ver si puedo hacer algo tiralo la furia 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 no tiene que ir para furia vale bien el tipo se pegó y eso no es un estorro pero madre mía que la furia en verdad hace un montón vale yo creo que voy a tirar esto aquí vale eso pasa cuando no estás hablando con el que estás jugando eso siempre pasa de hecho me ha pasado un montón de veces que con mi hermano que lo tengo al lado me ha pasado me ha pasado pero no sé cuántas veces vale vale bien gracias amigo gracias tejo brazo pum vale yo creo que le voy a tirar aquí un tronquito que va a llevar todo esto para atrás le voy a tirar aquí un mini pega y el tipo se cree que no teníamos elixir el amigo se creía que no teníamos elixir ahora me cachis porque no bueno no se cargó todo vale el tronifrano ha llegado y el tronifrano se ha ganado la torre vale el tronifrano es que como llegue a la torre y esté como tenga bastante vida una vida decente como tenga un poco de vida quizás decente en plan yo que sé la mitad de la vida un poquito menos un poquito más yo creo que no tendrá peca efectivamente le voy a tirar esto aquí tendrá pandilla así que le voy a hacer esto aquí bueno proporcionamos ahora voy a hacer esto aquí ver si todo el mundo no tiene la torre no bien vale eso no puede llegar el agua así esto es un tronco que me impla no si no nos tiene la torre mejor con lo que la otra ya está 300 así no que nos la tire no en realidad que nos la tire para poder hacerle nosotros dos coronas yo creo que voy a hacerle así lo voy a hacer así ya tiene la pandilla así lo voy a hacer así ostras tenerte miedo eso vale ya está ganamos gracias ahora simplemente esperamos tener cuatro lisis y ganamos la partida bien jugado buena partida jaja y yo creo que hago ya vale gané no regalité 3 3 ah y me quedo 1 y 2 bueno pues nada chicos ya tengo ya tengo que parar no esperen les voy a enseñar lo de lo que les muestro en el cofre esperen si le pongo pausa ya ven ya volvemos esto es lo que yo les digo del ciclo es una página que se llama spy.dexhop.pro no la busqué yo ni la vi en un vídeo sino que me salió la noticia de Clash Royale este es el cofre legendario que yo les digo en 22 cofres hay un cofre legendario en 28 un cofre gigante 41 vale así entonces eso es lo que yo decía todo el rato que lo del cofre legendario cofre legendario cofre legendario era bueno esto porque entonces lo quiero ahorrar si puedo ahorrar el cofre gigante este el legendario el mágico no creo que me dé tiempo no creo que me dé tiempo a conseguir 41 cofres cuando acaba la liga en 14 días pero bueno yo creo que el cofre legendario si alcanza en 14 días bueno incluso el mágico también es tazadero pero bueno que todo el mundo y cuanto vale si nada espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse y que ahora si no están denle like compartan y hasta luego